¡Suscríbete al canal! Este coro que viene, viene del departamento de Colonia, es el coro municipal de Juan Lacaze, y la verdad que hicimos un encuentro precioso aquí en esta ciudad, y bueno, estamos apostando a eso, a mejorar cada vez más, y a convocar para que la gente se acerque a escuchar los coros, que la verdad está muy bueno. Es importante tener este tipo de actividades aquí en la ciudad, ya que no es muy común que estas actividades estén aquí en nuestra ciudad. Por supuesto, no lo es, para nada común, pero, como todo, uno va trabajando de a poco, plantando pequeñas semillas que van germinando, y eso hace que el público vaya teniendo acceso a cosas que, de repente, no son tan habituales hoy, pero en el futuro van mejorando. Bueno, ¿qué nos podés contar del coro departamental, Pablo? El coro departamental está trabajando, bueno, yo ya prácticamente hace casi 10 años que estoy con el coro, el coro obviamente tiene mucho más edad, es un coro emblemático, y bueno, estamos trabajando con... Como siempre, hemos apostado ahora a hacer un repertorio nuevo para este año, tenemos dentro de un mes ya un encuentro en Bella Unión también, así que está bastante movida la cosa. ¿Cuántos integrantes tiene el coro? El coro tiene en torno de 18 integrantes, que fluctúa un poco, 16, 18, 20, porque el coro tiene mucha gente mayor también, que muchas veces tiene que dejar de venir por un tiempo, se ausenta o lo que sea, pero anda en torno de eso, unas 16 personas aproximadamente. Para la gente de Artigas que está interesada en ingresar al coro, ¿cuáles son las posibilidades de ingresar? ¿Cómo hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a la Casa de la Cultura, preguntar por el coro municipal, que ahí le van a indicar, o lo van a contactar directamente conmigo, y los ensayos son los lunes y los miércoles, a partir de las 19.30 horas, en el auditorio municipal, en la parte de arriba del hall. Pero previo a comunicación, yo los espero, y ahí podemos conversar y hacer pruebas y demás. Tu madre cocina ya que, tu madre fue riva, riva, y vos te pegaste sola, lavándolo pa' la orilla. Seguimos con más información. Guillermo Castiasoro, Edil, por el Frente Amplio, dialogó sobre las investigaciones que su sector está realizando por la gestión actual de la Intendencia Departamental de Artigas. Guillermo Castiasoro, Edil, por el Frente Amplio. Bueno, Guillermo, ¿cómo vienen las gestiones de ustedes, las investigaciones, con todo esto que se está dando ahora en la Intendencia, donde aparecen más irregularidades? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Nosotros ahora estamos en una investigación, en realidad, viendo la posibilidad de que contamos con más votos dentro de la Junta Departamental, con ediles que quieren transparentar todo lo que viene sucediendo con el Gobierno Departamental, y bueno, estaremos prontamente pidiendo alguna otra auditoría más en lo que respeta al Gobierno Departamental, ¿no? A nosotros no nos sorprende todas estas irregularidades, ya que hace mucho tiempo venimos denunciando y diciéndole a la gente qué es lo que está pasando dentro del Gobierno. Bueno, hoy en día parece como cuando lo asumió el flamante presidente de Argentina diciendo no hay plata, y se nota porque hay solo anuncios, pero en realidad obras no hay nada, las calles se deterioran cada día, lo que han construido ya están deterioradas, bueno, y apareciendo algunas cosas que para nosotros no son compatibles con todo lo que será gastado y que se han invertido. Pero sí nos preocupa, por ejemplo, obras que sí se han llevado adelante por fuera del presupuesto, como es la obra del polígono. Seguimos con Gasteazoro, comentó que los blancos nunca han querido aclarar absolutamente nada de lo que está pasando de irregularidad, agregó el Edil por el Frente Amplio, Guillermo Gasteazoro. Nosotros nunca rehusamos a la discusión política sobre ningún tema, es más, el Frente Amplio ha votado todo dentro de la Junta Departamental, hasta cuando el Gobierno Departamental actual quiso investigar algunas supuestas irregularidades del Gobierno Frente Amplista. No así han hecho los ediles blancos que siempre han disparado, siempre han dejado sin número, amando siempre desde el Gobierno Departamental y desde el legislador líder de la bancada de Alejandro Silvera, donde los ha tropeado como quien tropea ganado, los blancos nunca han querido esclarecer absolutamente nada de lo que está pasando de irregular en esta administración. Y esta es una perla más, a tal punto que el parque ya está levantando, a tal punto que nosotros vimos que después de la denuncia el parque funcionaba a medias tintas. Está claro que ahí había una irregular situación del otorgamiento de la luz, donde todos los ciudadanos nos hicimos cargo de ese costo. Entonces, antes de regalarlo en las escuelas públicas, o como quieran maquillar ahora un jardín particular, igualmente violan la ley, porque los jardines se rigen por la ley y por el Ministerio de Educación y Cultura, violan la laicidad de toda manera, lo hubiera hecho el parque sin propaganda política, si lo hubiera dado, si esto lo hubieran transparentado de una manera donde lo hubieran otorgado, principalmente, ¿saben qué? Aquellas escuelas del medio rural, donde nuestros niños no tienen la posibilidad de venir a acceder a un parque de estos. Entonces, si lo hubieran hecho de esa manera, a costo de la intendencia, capaz que hoy nosotros lo estaríamos aplaudiendo. Pero no, acá se maneja como que si estuvieran manejando en la estancia de ellos a gusto y gana con los dineros públicos, y esto es otra irregularidad más, esto es otra perla más, pero sobre todo, no es solo el gobierno departamental. Acá no hay que dejar fuera la responsabilidad y están en los audios de la diputada Valentina Dos Santos, que hoy, con fueros, obviamente, no se le puede hacer nada. Mañana veremos qué es lo que se le puede hacer cuando no tenga fueros, ¿no? Vamos a compartir ahora la cotización de las principales monedas. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. El dólar cotizó a la compra 37.35, a la venta 39.75. El euro a la compra 39.58, 44.40. El real a la compra 6.85, a la venta 8.55. El peso argentino a la compra 0.02, a la venta 0.20. El dólar frente al real 5.17. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. Otras noticias a continuación. Jordi López de Figari invita al café literario organizado por alumnos de joyería. Presentación de la lista 5.006, 5.005 en Artigas. Declaraciones del nuevo presidente del fútbol de Artigas, Miguel Farías. Pausa. Volvemos en instantes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.